enmarcados dentro de la convocatoria cátedra nacionales de la dirección académica de bogotá les presento la cátedra la tierra y sus recursos minerales yo soy luis hernández sánchez arredondo profesor adscrito al departamento de materiales y minerales de la universidad nacional de colombia cm de y en la prenda gráfica del frente algunas estadísticas relacionadas con la distribución de las luchas sociales según un recurso explotado en colombia de tal manera que el 50 por ciento es debido a la industria petrolera el 19 por ciento es debido a la industria aurífera y el 18 por ciento en la industria del carbón la minería por su naturaleza causa impactos en medio ambiente a la comunidad los principales patrocinados con el medio ambiente son los cambios en el paisaje y uso del subsuelo el hábitat de flora y fauna el consumo de energía y recursos naturales desde los desechos sólidos industriales la calidad del agua el ruido y las vibraciones con respecto a la comunidad cabe decir que los principales patrón debidos a cambio en la dinámica de la población la migración los los conflictos sociales generados la generación de expectativas y el deterioro en la infraestructura pública los principales conflictos son debidos a la falta de consulta suficiente de participación de las comunidades falta de información precisa sobre efectos de actividades mineras minería artesanal y de pequeña escala inquietudes sobre el medio ambiente disputa sobre el uso de la tierra la compensación económica el conflicto relacionados con las expectativas divergentes de beneficios sociales y económicos migraciones hacia las regiones mineras y conflictos relacionados con la discapacidad en la aceptación de la minería a gran escala según el banco mundial las reclamaciones por daños al medio ambiente aparentemente surgen por la falta de comunicación adecuada de las compañías y en algunos casos de la manipulación de los políticos y comunidades locales pero existen formas de hacer las cosas bien hechas y entre ellas es la construcción previamente de la línea base la línea o hace ambiental describe el área de influencia directa e indirecta de un proyecto con la línea de base ambiental se busca garantizar el estado de todos los elementos que componen el medio ambiente antes de que el proyecto inicia las labores productivas con el fin de elaborar planes de mitigación o establecer claridad sobre las condiciones iniciales de la zona los principales componentes de una línea base ambiental son el estudio del medio físico que comprende la geología la genología la hidrogeología etcétera el estudio del medio biótico que consiste en un análisis el cual hace parte de la identificación distribución ubicación y abundancia de la flor y la fauna enfatizando en los que se encuentran en alguna categoría de conservación el estudio del medio humano considerando la población urbana y rural etcétera y el medio construido establecimiento de zonas arqueológicas turísticas y actividades económicas etcétera a través de esta cátedra virtual pretendemos capacitar a los estudiantes de la universidad nacional de colombia en los temas relacionados con las ciencias de la tierra y su aplicabilidad a la explotación sustentable los recursos del subsuelo la cátedra la tierra y sus recursos minerales se ha diseñado para 400 estudiantes de las diferentes sedes y dirección de presencia nacional incluyendo todas las carreras y consta de tres grandes bloques el estudio de los procesos de endógeno de la corteza terrestre el estudio de los procesos ensógenos y la categorización de los materiales terrestres muchas gracias y y y y y y